Me hace muchísima, muchísima ilusión desde lo personal y desde lo profesional estar aquí en Madrid presentando el libro de Susana porque, bueno, pues ahora os contaré un poquito sobre ella pero Susana es una persona con una trayectoria muy fuerte dentro del mundo científico, no solo es licenciada en psicología, doctora está en Harvard, dirige un laboratorio aquí en el Gregorio Marañón en el Instituto Carlos III de Madrid sino que últimamente tiene una racha de publicar Natures sin parar Bueno, gracias a muchas de las personas que están ahí atrás que son las que realmente están ahí trabajando Pues tiene todo un equipazo que está publicando no solo en la revista más importante y más dura que hay científica, sino que está publicando de un tema que, como decía antes cuando yo hablaba con Pilar aquí de la librería Machado, era necesario en mayúscula que es estudiar qué pasa en el cerebro durante el embarazo y la maternidad Así que Susana, es maravilloso estar aquí a tu lado Pues yo esto que no me lo creo, la verdad no pensaba que iba a venir tanta gente Yo, también mi hija enseñándome el libro No me he casado, pero esto debe ser lo más parecido a una boda que voy a vivir Así que muchas gracias por venir, muchas gracias de verdad Nazaret por venir por coger un avión para venir a presentarme La verdad es que estoy súper súper contenta de ver también a Lucila que es la bebesita esta de aquí Y pues nada, estoy muy bien acompañada Tenía muchas ganas de que llegase este día, de hablaros del libro de Neuromaternal que de nuevo aparece ahí mi hija, gracias Alexia, lo sé Hola Greta Como veis, quiere ser famoso Ahora está escribiendo un libro también ella Y pues nada, Neuromaternal al final es básicamente llevar al terreno de la divulgación lo que hemos ido descubriendo estos años desde el grupo Neuromaternal que están ahí todas mis compañeras y a las cuales les debo este libro y creía que no era justo ya que las mamás son las que se ofrecen a participar en los estudios eso se quedase en el terreno de las publicaciones científicas que a veces es muy difícil de entender es muy difícil de comprender esos test estadísticos y todas esas palabrejas que utilizamos entonces quería traducirlo y llevarlo en un lenguaje muy sencillo y que todas pudiese, que la ciencia revirtiese a la sociedad de nuevo Y bueno, para empezar un poco y ponernos en el contexto cuando decimos, siempre es algo que se resalta de tu trayectoria lo necesario que estás haciendo cuando a veces explicamos pues es un libro que habla sobre los cambios cerebrales durante el embarazo se acaba de publicar se acaba de descubrir científicamente muchas veces lo que preguntan pero esto no se sabía entonces el poner un poco en contexto como tú nos haces también en el libro porque para entender también la importancia de lo que estás haciendo y que sepamos cómo la investigación científica durante mucho tiempo ha obviado sigue obviando el estudio del cuerpo femenino nos hablabas de una estadística que decía que hay el 0,5% de las investigaciones entonces, ¿en qué momento surge esto? ¿y por qué cubre ese vacío? ¿dónde estaba la ciencia? pues hay un sesgo histórico de sexo en biomedicina y en neurociencia en particular y ahora por suerte cada vez hay más mujeres liderando grupos de investigación y decidiendo qué procesos son relevantes de estudio y eso está haciendo que este sesgo vaya revertiendo poco a poco pero la estadística que nos comentaba Nazaret que es una estadística de una profesora americana Emily Jacobs analizó todos los estudios de neuroimagen recientes los 50.000 estudios de neuroimagen recientes y solo el 0,5% estaban dirigidos a estudiar estos procesos que atrañen exclusivamente a las mujeres y entre ese 0,5% se incluía ciclo menstrual menos pausa, embarazo tratamiento anticonceptivo tratamiento de reemplazo hormonal es decir, todo en ese 0,5% pues ahora lo que queremos es con iniciativas que se están organizando a nivel internacional desde California a la que va a ir mi estudiante de doctorado Magdalena que ya está diciendo no me menciones más que ya está pues voy a seguir todo el rato así va a ir ahora a trabajar con ella a la Women's Brain Health Initiative hay otras iniciativas europeas y nosotros estamos súper orgullosas de llevar la parte de embarazo y maternidad como líderes desde España de estas iniciativas internacionales porque este proyecto surge cuando tú venías de la defensa de una tesis que no tenía que ver otro tema y de repente buscabais algo que fuera rompedor no, en realidad buscábamos algo que pensábamos que se había hecho o sea, íbamos en un coche con unas amigas era la tesina que ahora es trabajo de fin de máster y una de mis compañeras nos dijo en un trayecto que se quería quedar embarazada ¿se me oye bien ya? a lo mejor está voy, voy ya voy a ver ahora a lo mejor ¿no? bueno, voy a gritar más ¿vale? ¿Alex, me oyes? bien pues eso volvíamos en coche y una de mis compañeras nos dijo que se quería quedar embarazada y en el trayecto pues pensábamos ah, pues esto sí que sería un estudio interesante pues yo he leído que a las mujeres durante el embarazo pierden memoria ah, pues yo he leído justamente lo contrario en estudios en animales y la idea era ir a celebrar que esta chica había defendido el TFM pero nos volvemos al laboratorio y nos pusimos a buscar en PubMed que es la base de datos donde están los artículos científicos para dar respuesta o sea, no para pensar esto no se ha hecho sino vamos a ver qué hay y solucionamos el problema y ya no vamos a tomar una caña y no había nada y era muy gracioso porque ibas a Google y en Google estaba lleno de entradas acerca de lo que le pasa al cerebro de la mujer durante el embarazo pero no había referencia científica había estudios en animales pero no había nada en humanos entonces ese día es cuando empezamos a fantasear pero como una fantasía porque nosotros hacemos cosas de TDAH trastornos del neurodesarrollo como una fantasía de pues si quiero saber esto lo que tengo que hacer es evaluar a las mujeres antes de que se queden embarazadas y después bueno, también tendríamos que evaluar a los papás para controlar por posibles variables de nuevo como una especie de vamos a jugar a que vamos a hacer este estudio pero poco a poco ya nos fuimos animando y decidimos que queríamos llevarlo a cabo y tardamos pues la idea la tuvimos en 2008 y se publicó en 2017 o sea, imaginaos lo que tardamos en hacerlo pero bueno lo hicimos a horas extra sin financiación y por cabezonería porque al final todos estos estudios que decía que lideran muchas mujeres ahora casi todos proceden de una historia personal y de una motivación personal que va más allá de la laboral yo creo que en el libro lo digo hace mucho tiempo que esto ha dejado de ser un trabajo para mí es una necesidad una motivación vital y además en ese proceso tú te quedas embarazada yo ahí soy control todavía ahí era control era grupo control yo no quedé embarazada más tarde claro, quiero decir en ese proceso que estabais analizando todo claro, sí luego ya cuando ya cuando ya se publicó ya ya está ya quiso venir ella pero fíjate que algo que resalto mucho que me parece que yo creo que te honra más como estos proyectos hay veces que se hacen como tú dices sin financiación esto supone que cuando ya se ha acabado lo que tienes que hacer te quedas unas horas más a analizarlo es sorprendente y un poco los resultados que vosotros visteis y que dijisteis bueno, esto tiene que ser publicado esto es un nature absolutamente era que había cambios que eso se esperaba pero que esos cambios incluso se mantenían más allá de la maternidad pero situándonos por fases los cambios que suceden en el cerebro durante la maternidad a partir de qué trimestre empiezan a morir claro, esto estamos ahora haciéndolo antes lo que hicimos fue antes de que te quedas embarazada y después en el posparto ahora estamos ya trazando todo este cambio que parece ser muy dinámico no es lo mismo lo que sucede durante el embarazo que lo que sucede durante el parto o el posparto y estamos intentando poner este dibujito parece ser que es una especie de forma de O decrementos de volumen durante el embarazo que se acentúan en el momento del parto y después revierten ligeramente también vimos que cuanto más cambió el cerebro más puntuaban las madres en escalas de vinculación maternal nos preguntamos si tenían que ver con estos supuestos déficits cognitivos de los que todas hemos ido a hablar miramos las correlaciones y no había nada no había ninguna asociación y luego lo que hicimos fue evaluarlos a los dos años posparto para ver si estos cambios persistían y a partir de ahí esto se publicó en 2017 hemos seguido intentando responder a cada una de las diferentes preguntas ¿qué pasa en papás? ¿son las hormonas realmente las responsables de estos cambios? y esto es todo lo que hemos ido publicando en estos últimos años porque algo que sí que sigue siendo un poco objeto casi de debate y muchas veces de tabú social es ver esos déficits cognitivos que a veces observamos ¿no? pérdida de la concentración de la atención de la memoria que no se sabe si se debían ¿no? a los cambios que se producen en el cerebro durante el embarazo o al cansancio posterior que viene ¿no? de no dormir de una tarea que realmente te involucra mucho ¿no? ahí sigue habiendo un poco esa incertidumbre ¿no? que se debe sí ahora por suerte pues tenemos muchas más investigadoras dedicadas a esclarecer esto y lo que sabemos ahora es que sí hay cierto periodo en el que las mamás o las mujeres embarazadas puntúan ligeramente menos en test de memoria que es un periodo muy cortito que es más o menos tercer trimestre de embarazo y primeros meses posparto y también sabemos que no es sólo una cuestión energética y biológica ¿no? y cerebral sino que también hay otras capas de psicológicas es decir cuidar a un bebé requiere mucha inversión y un bebé tiene la capacidad de secuestrar tus recursos cognitivos para que se los dediques a él porque él es el que te tiene que enseñar las cosas que supone que son importantes para su supervivencia entonces al final tenemos que redistribuir muchas tareas ¿no? y nos quedamos con la anécdota con la pérdida y no nos fijamos en todo lo que aprendemos porque para empezar no sólo tienes que aprender a cuidarle sino que tienes que aprender a regular tus emociones que no es una tarea fácil tampoco entonces quiero también con este libro que se vea esta otra cara que se da por hecho y que parece que no es importante a mí me gusta mucho en ese seguimiento que haces un poco de la pista antropológica ¿no? cuando dices en esas tribus de Nueva Zelanda de aquella isla te copian te copian que decía cuando no nace no sólo nace un hijo nace una madre muchas veces decimos he dado a luz entonces es el niño pero también ha nacido una madre como tú dices aprender a ser eres un nuevo yo que se relaciona con esa persona pero eres madre 24 horas te cambia el cerebro de una forma además encontráis cambios estructurales fuertes funcionales hipocampo corteza cerebral sí creo que el momento en el que supimos que eso era una publicación o una revista de alto impacto fue cuando intentamos solotear los datos es decir vamos a ponerlo muy difícil para sólo umbrales estadísticos muy muy restrictivos para sólo creernos lo que realmente es verdad es que no había manera o sea salía todo el cerebro nunca nunca en mi vida oh dios cariño nunca en toda mi carrera científica he visto cambios tan tan marcados podíamos clasificar si una mujer había pasado por un embarazo o no sólo con la imagen cerebral y esto yo no lo he visto ni he trabajado ni he trabajado con patología mental grave y nunca he tenido esta capacidad de clasificar sólo con el cerebro con más datos sí pero sólo con el cerebro nunca 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 y esto era la imagen cerebral después del parto la imagen de cambio del cambio porque algo que también hay una curva muy bonita que mostrabas es que es un dato sorprendente durante esos nueve meses de embarazo tenemos tantas hormonas como 35 años de no gestar de no gestar en nueve meses al final te pones a pensar y dices es que blanco y embotello o sea toda la mamá sabe en que le cambia el cerebro tenemos ahí los principales inductores de neuroplasticidad son los hormonas tenemos hormonas que inhiban dentro del cuerpo de la mujer a los niveles extremos pero nadie lo había hecho no sé era como muy odio luego ya una vez lo encuentras es el típico no sé si lo dijiste tú que dices cuando alguien ya encuentra algo que es muy odio y dice bueno pues claro esto ya se sabía no sé si era Nietzsche que decía la gente te creerá cuando le cuentes lo que ya sabía pero fíjate es obvio porque sí es obvio todas las que hemos pasado por ese proceso pues claro no te quedas una zona que no esté tambaleando ese cambio maravilloso muchas cosas y otras un poco más difíciles pero aunque era obvio era necesario estudiarlo ¿por qué? porque de todo esto pues ahora la cantidad de puertas que se hablen desde la investigación clínica son enormes esa incidencia de depresión posparto ¿no? que cada vez va creciendo pues ver qué relación tiene con esas áreas qué está pasando en qué momento aquello pues le deriva hacia una vertiente que ya empieza a ser un poquito más patológica o sea ahora ahora mismo es como se acaba de abrir ¿no? el regalo y ahora hay que estudiar tantas y tantas cosas que aunque sean obvias yo creo que ayudan por ejemplo yo cuando leí el libro ahí tuve el inmenso honor que me escribió Susana para ver si hacía escribía el prólogo que escribía unas cositas cuando lo iba leyendo que me lo enviaron yo era todo el rato ¡ay! me entero de esto yo ahora y entonces le decía ¿no? hubiera agradecido tanto tener este libro hace siete años cuando yo estuve embarazada porque de verdad yo había muchas cosas que yo no entendía te metes ¿no? pues en un laberinto y entonces pasé de expresarme a me pasaba esto a nos pasa esto y entonces ese concepto también de humanidad compartida yo creo que el concepto de tribu y de clan a mí al menos me surgió mucho en el embarazo de hermandad con otras mamás te pasa a ti en vos no te pasa a mí entonces verlo con una la ciencia que al fin y al cabo se basa en estadística es la ciencia de todas ¿no? y entonces ah entonces nos pasa esto y entonces lo ves desde esa perspectiva donde despersonalizas un poco ¿no? y entonces te ayuda a verlo desde otra perspectiva ¿no? no dejas de ver la ola entonces yo creo que de verdad en ese sentido es tan necesario eso y yo creo que a mí también cuando iba aprendiendo más sobre el tema me permite un poco verlo desde arriba en el sentido de puedo ponerle nombre puedo entender qué pasa puedo incidir puedo saber qué es tal vez puedo intentar refrenar cierta cosa o potenciar otra entonces me ayuda a sentirme un poquito más en control en un periodo en el que siento es un descontrol constante bueno un descontrol y muchas veces una soledad ¿no? porque yo también algo que hemos comentado pues al menos aquí en España yo me sentí muy acompañada clínicamente tienes un montón de revisiones con todas las ecografías pertinentes te cuidan si hay esto o lo otro un montón de test ¿no? que eso hay que agradecerlo que no todo el mundo tiene ese privilegio ¿no? pero por otra parte hay una gran soledad ¿no? te dejan a la deriva completamente con aquellos miedos hay días que estabas muy triste hay días que era como una esperanza pero un miedo y se estará bien y si no y allí era un poco bueno búscate la vida cuando ahora esa perspectiva de introducir a la ginecología lo neuro y al hablar de cerebro ya lo metes en la psicobiología entonces que esa vertiente psicobiológica de la ginecología yo creo que también era muy necesaria yo creo que también nos está ayudando un poco a que gente que no le daba importancia a esto en el momento y hablo de muchos médicos en el momento en el que ven publicación Nature entonces es verdad entonces ya sí ya sí es importante y ya te hago caso y ya lo introduzco en la consulta hasta entonces es pues cosas que les pasan a ellas entonces yo de esa parte sí me siento muy orgullosa pero es que la historia tú lo relatabas como la historia de la ginecología desde era un poco esto la histeria era la historia es ese concepto donde bueno pues ya pasamos a ser seres pues desbordados emocionalmente casi peligrosos donde se posicionaba que iba a haber una atrofia cerebral que dejaba incapacitada a la mujer para un desarrollo intelectual entonces esto se creía y las personas comentabas aquello una mujer tiene un cerebro el cerebro ¿cómo era? la mujer tiene el cerebro demasiado pequeño para el intelecto pero suficientemente grande para el amor tócate y ella decía no sé le habrá parecido bien pero claro ese hombre representaba no le podrías ir allí y decirle oiga y darle un guatazo él representaba la visión que sigue habiendo igual que otras muchas cosas que nos queda mucho por seguir avanzando y te representan esa mirada entonces para mí el problema no era tanto este señor en ese contexto sino cuántas veces hemos oído eso y claro y nos lo hemos creído yo imaginaba cuántas de nuestras madres a lo mejor ahora ya no claro ahora también y ahora o a veces sigue pero que oigan mire usted ya después de dar a luz quizá creo que más una cosa te lo crees sí yo creo que muchas conocidas lo tienen tan interiorizado que a veces lo convierten en realidad yo tengo amigas y en el libro creo que menciono algunos algunos ejemplos de no yo ya para estudiar ya no sirve ya claro bueno pero representa claro representa un bagaje cultural que ha habido sí por eso es tan importante que dices siempre nos reímos ¿no? porque lo dice Nature entonces claro todo el mundo se cuadra pero es verdad que sirve para cambiar eso o sea que el médico o médica que llega y te diga tal lo dice Nature lo dice Nature entonces abre otra puerta que yo creo la mentalidad de hoy también se cambia mucho desde lo científico porque somos una sociedad cuyo pilar es mucho eso y la medicina particularmente estamos en la medicina científica y también es verdad que tiene que ser prudente y se tienen que basar las cosas en estudios y yo creo que como como científica que soy y a ti te debe pasar lo mismo sabemos la parte buena de la ciencia y la parte no tan buena yo creo que el libro lo acabo diciendo esta es la verdad científica a día de hoy pero la verdad no son dogmas y yo no ni de lejos pienso sentar cátedra con esto porque dudo de todo constantemente pongo en duda todas mis teorías y todos mis hallazgos porque quiero seguir demostrándolos quiero ponerlos a prueba y si me siguen dando el mismo feedback me los creo pero pero creo que tenemos que ser críticas también con la ciencia ¿no? y ahí en otra crítica ¿no? que siempre hacíamos algo que siempre ¿no? una pregunta recurrente ¿no? cuando yo hablo de ti el cerebro de la madre ¿y el cerebro del padre cambia? si, esta serie es siempre la pregunta que más me han hecho en las conferencias otra respuesta obvia pues mira voy a hacerlo así muy resumido de modelos animales es decir sabemos muy poquito en humanos pero hay como 50 años de estudios que se han realizado en modelos animales sabemos que las hormonas de la gestación preparan a la mamá para que cuide rápidamente para que se facilite la conducta maternal y el bebé o la cría sea lo más atractivo para ella y luego ya es el bebé o la cría la que lo mantiene pero en mamás no gestantes o en papás con la exposición peca a peca del bebé se produce un periodo que se llama sensibilización y también se puede cambiar el cerebro y facilitar la conducta maternal es un proceso más lento ligeramente diferente pero obviamente también cambia ¿qué sabemos en papás? pues que hay cambios que son menores al menos en el momento en el que los hemos medido y que parecen también estar relacionados con la interacción con el bebé o sea que eso a lo mejor es verdad que eso también irá cambiando claro eso esperamos que vaya cambiando o sea que antiguamente a lo mejor no se involucraban tanto claramente hoy y que depende o sea que es algún apego que también vamos podemos cultivar igual que el cerebro de la madre contabas que cuanto más cambia mayor es el vínculo con el bebé el cerebro del padre también sería más un poco a la inversa cuanto más te vincules más va a cambiar el cerebro aquí hacen falta muchos estudios que midan los momentos temporales claro en el primer estudio era antes de que te quedas embarazada y después a lo mejor si hubieses evaluado el periodo del posparto que hay otros investigadores que sí miden el periodo del posparto si veríamos los cambios en papas pero nuestra pregunta era el embarazo porque del posparto sí había algo pero del embarazo no había nada porque esos cambios tú relatas que van sucediendo a lo largo del embarazo y algo que estudiasteis era si había diferencias con aquellas madres que tienen inseminación artificial y no encontrasteis diferencias significativas había un ligero cambio pero no yo creo que es significativo no encontramos diferencias y eso no solo no encontramos diferencias sino que mirábamos las que habían tenido tratamiento de fertilidad y las que no y decíamos pues que son poquitas poquitas mujeres y vemos lo mismo y eso es lo que nos hizo pensar estos hallados son muy consistentes y empezamos a hacer el típico aprendizaje máquina este en el que dices vale solo te voy a dar el cerebro y tú aprendizaje tú máquina me dices si es de una mamá o no y ya cuando vimos 100% dije no, 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 no pues hala han hecho que intentamos qué bueno qué bonito y dentro del libro porque el libro se llama Neuromaternal se llama Neuromaternal porque es el nombre también del equipo que no sé si os lo he dicho pero están allá atrás y un equipo que me bueno sois mujeres y hombres hay muchas mujeres hay un hombre que no ha venido hoy pero que es imprescindible también en el equipo está María Paternina que es su cumpleaños y que es la modelo de la foto que luego ya porque yo creo que algo que también me parece que es muy bonito y que yo creo que a lo mejor pues también podemos invitar es a los hombres a que conozcan estos resultados a que se acerquen desde otra mirada una mirada más respetuosa una mirada como tiene que ser toda mirada que tiene que ser amorosa en mi opinión pero invitar al hombre sí yo creo que es muy importante para nosotros nos puede servir para entendernos pero es esencial que nos comprenda la gente que está a nuestro alrededor y que nos tiene que apoyar entonces para mí sí que sería importante sé que no es un libro que a priori llame la atención a muchos papás o muchos hombres pero sí creo que sería necesario decía que el libro se llama neuromaternal pero tú introduces o nos presentas un concepto que al menos para mí la ha desconocido que es la matrescencia porque hay algo que a mí realmente me impactó leyendo tus artículos y tu libro es esa casi vuelta o esa similitud entre el cerebro de la embarazada y la adolescencia pues la palabra matrescencia la acuñé por primera vez una antropóloga médica Dan Rafael en los 70 después cayó en el olvido la recuperó una psicóloga llamada Aurelia Tang y luego ya la hizo viral Alexandra Sachs con una charla TED básicamente es el proceso de convertirse en madre y hace este juego de palabras entre maternidad y adolescencia pues para resaltar todos esos paralelismos a nivel físico estos incrementos en hormonas a nivel cerebral que ahora hablaremos de ello que también son procesos muy parecidos a nivel de reconstrucción de la identidad de quién somos en nuestro nuevo papel o qué espera la sociedad de nosotros en este nuevo papel también nos ayuda a ver el proceso como un proceso de maduración y para mí eso era muy importante no solo quedarte con esta menor puntuación en este test de memoria sino ver como todos los aprendizajes todos los exacto y la verdad que cuando publicamos el primer estudio como observamos reducciones de volumen el primer estudio fue un bombazo salió en CNN en New York Times salimos en Big Bang Theory o sea se nos fue de las manos bastante y había gente que lo entendía bien y otros que de repente se quedaban con a las mujeres se les atrofia el cerebro con el embarazo o ya tenemos la causa del mamibrain y cuando nos entrevistaban y nosotros podíamos contestar les decíamos oye no que en biología no siempre menos es peor y poníamos el ejemplo de la adolescencia porque durante la adolescencia el volumen de sustancia gris disminuye hay como una sobreproducción durante la infancia y llega un momento en el que cuando entras a la adolescencia las hormonas sexuales hacen que el volumen de sustancia gris disminuya y esa disminución es coherente con el desarrollo cognitivo pero no lo habíamos probado y lo siguiente que hicimos fue ponerlo a prueba escaneamos a una serie de niñas antes y después de la pubertad y a las mujeres antes y después del nacimiento de su primer hijo y vimos que los cambios eran prácticamente idénticos a nivel de resonancia magnética luego claro en humanos no podemos saber qué pasa exactamente a nivel cerebral pero bueno con eso ya podemos decir mira otro ya nos podéis acercar pero es que eso es precioso yo cuando lo leí realmente me parece emocionante como pues a lo largo de la vida o al menos las mujeres vamos viviendo diferentes etapas de renovación porque ya sabes lo que dice ahora Brinzin otra neurocientífica que estudia el cerebro en menopausio le ha quitado el nombre menopausia que también tiene ciertas connotaciones que ella considera machistas y le llama en la etapa de la renovación claro no había pensado en lo de machistas bueno de esto está lleno la literatura y la que un día será bonito es poder hacer un artículo de donde la etimología de ciertas palabras en el contexto ginecológico y es abrumador yo que estoy repasando ahora algunas sobre todo la microbiota del útero es a veces guau lo que al principio me parecía como chocante y uno otra ya tenía una sensación de ostras casi de enfado es tremendo yo creo que nos toca pues darle una vuelta a la literatura científica y empezar a cambiar nombres y dije donde dijo vamos a llamarle ve que es más respetuoso creo que nos lo merecemos en mi opinión repasando de la historia del estudio del útero y entonces ella habla de esa renovación entonces me encantan esos embaraces como nuevas adolescencias que la adolescencia es esa poda neuronal que nos permite esa reorganización de la ínsula la meropausia es otra procesos que a veces pues se puede entender ese sabor agridulce de ciertas épocas pero fíjate a mí me encanta esa estadística de las mujeres después de la menopausia que la catalogaban como más dura menos dura y había una correlación entre la dureza con la que catalogaban la menopausia y la mejora que habían observado se sentían mucho mejor antes entonces esos procesos que entiendo que a veces no sean fáciles como un embarazo que tiene esa doble parte pero que te permite esa reorganización y por eso a mí me parece tan bonito todos estos estudios porque en vivir el embarazo también como un proceso donde están haciendo una madre por tanto donde están haciendo otra persona te permite también ver a ver dónde voy a ir hacia dónde voy qué es lo que me está saliendo o sea acompañar tus cambios psicológicos también desde otra perspectiva a pensar que no simplemente bla pues se genera el bebé y ya está y ya está y entonces es muy diferente yo creo la postura sí además están estos tres procesos muy marcados en el ciclo de la vida de la mujer donde hay unas fluctuaciones de estrógenos muy importantes tanto durante el inicio de la pubertad después durante el embarazo y después la menopausia que además coinciden con procesos o con momentos en los que el cerebro de unión es mucho más vulnerable por eso es necesario investigar lo que pasa porque al final en el cerebro tenemos receptores de hormonas en el cerebro de una mujer que se acostumbra a funcionar con unos niveles de hormonas en el momento de la menopausia tiene que ajustarse y funcionar con otros en los que el cerebro es muy plástico y a la vez también muy susceptible a posibles problemas cognitivos o emocionales ¿y en qué estás ahora Susana? ¿qué experimentos estáis llevando? pues tenemos muchísimas preguntas qué pasa como más adoptivas cómo inciden las bajas de maternidad a nivel más político porque al final si la interacción con el bebé mantiene pues qué está pasando con eso sistema inmune también estamos investigando porque lo del sistema inmune y el embarazo también me parece un temazo dificilísimo pero súper interesante pero súper interesante porque fijaos que tenemos que adaptar todo nuestro sistema inmune para no sólo tolerar a un ser genéticamente diferente sino para ponerlo a trabajar para él durante ese tiempo los microquimerismos que me parecen una fascinación total y pues lo que decías tú tenemos esto y ahora muchísimas preguntas e intentar armar el puzzle con muchas ganas la verdad bueno pues yo creo que de verdad yo creo en nombre de todos los que estamos aquí y todas y mío propio un agradecimiento y admiración a lo que estás haciendo de verdad sé lo difícil que es abrir un campo nuevo ser mujer en un mundo biotecnológico así que felicidades de todo corazón y que por favor sigas ayudándonos tanto yo tengo un momento fan que no me va a seguir te la firmo luego gracias ya 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 ¡Gracias!